Tenemos aquí una colonia de los preces, en el Cuyoacá, tenemos aquí una construcción que no está cumpliendo con la normatividad, no están cumpliendo con el 30% del área libre, hicieron cortes aquí adelante, ellos hicieron cortes a estos árboles sin autorización de la delegación y sin la pausa, y una de las cosas es la banqueta, y bueno, la banqueta hay una normatividad, lo cual no debe de estar de este fondo, de esta parte, como ven, la delegación Cuyoacán, la norma, aquí está, es la banqueta, y va, 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 se va metiendo, ¿qué va a suceder? Cuando llegue una persona adulto, mayor, se va a tener que venir de este lado para poder caminar, y esto es una trampa perfecto para que se fracture una persona de la tercera edad, o un niño. Entonces, quiero dejar documentado a la delegación Cuyoacán, y espero que el licenciado Fausto Navarro, pues comience a trabajar, y vean, así es, entonces viene la entrada y se va. Hay una norma, hay una normatividad, lo cual lo prohíbe tener la banqueta a ese nivel, lo tiene que hacer, el nivel cero, es este, aquí, y desde allá de adentro, tiene que estar. Ya les he dejado yo aquí a los, a los encargados y a la persona responsable, la normatividad de las banquetas, pero bueno, no ha hecho, ha hecho caso omiso, y lo cual lo permite, es esta situación. Entonces, esperemos que la delegación Cuyoacán pueda ya hacer sus trámites, no tiene permiso de, no tiene nada, ¿no? O sea, el permiso de, el manifiesto de obra era falso, este, no tiene, este, es uso habitacional esta zona y lo hicieron casa, casa, este, departamentos. Entonces, aquí tenemos problemas con esta situación. Pusieron un edificio y no cumple con el porcentaje de espacio libre. Este, ahora sí que se están robándose la banqueta. Entonces, este, si me pueden ayudar a robar al licenciado Frausto, al director de jurídico y gobierno del licenciado Frausto, y a la delegación Cuyoacán, y al licenciado Valentín Baldonado, pues que se pongan las pilas, aquí ya rompieron la alcantarilla. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, esperemos que la, que la delegación Cuyoacán nos haga favor de, de, de venir a poner orden a esta obra. Pues muchas gracias, la Ciudad de México es tu casa. Es, vuelvo a insistir, es la calle de Ponciano Quirós, Colonia Los Cipreses. Este es el lote 10, manzana 9. Este es el lote 11, manzana 9. Y aquí al lado tenemos el lote 12, manzana 9. Este, y bueno, sí me gustaría que por favor me apoyaran a, a robar esto. Pues muchas gracias, que tengan excelente día, y los periscopiamos más tarde.